hola hola buenas noches cómo están cómo están buenas noches bienvenidos bienvenidos especiales sin miedo esta noche tenemos una super locación venimos venimos dispuestos venimos digo porque me acompaña oscar cómo estás oscar qué dices hermanito con un poco de miedo porque pero diles hoy es tu primer día de dos cosas tu primer día que es este nunca habías pisado un panteón un panteón en la noche o sea que ya desde allí como que tienes algo de miedo no pero si tengo un poco de miedo porque sé que se va a escuchar algo y segunda porque el hombre pájaro pues si da miedo no si no hay ese que también uy qué es eso qué es eso bueno eso no es el hombre pájaro pero qué fue que eso no que eso no cuál está pegando eso va nos asustó nos asustó perdón pensábamos que era algo que estaba pegando y si estaba pegando algo pero era éste la misma cruz que hicieron de madera está pegando en un árbol qué fue eso pero así bueno amigos yo estoy muy emocionado yo creo que también oscar que anda por acá está muy emocionado porque este panteón yo más que nada no vengo tanto a buscarlos la actividad paranormal que hay en este panteón ya vimos que hay ya vimos que muy probablemente hay alguien que que se llame manuel en este panteón ya lo vimos ya escuchamos por allí un grito de una lo que pensamos puede hacer una mujer un grito ya vimos varias cosas pero lo que me llama mucho la atención de este lugar es que los testimonios nos traen hacia aquí porque esta carretera que les voy a mostrar esta carretera donde están pasando aquí bien cómodamente los carros ahí va uno miren esta carretera tiene el mayor número el mayor número de avistamientos de este ser o sea estoy hablando del hombre pájaro hay mucha gente que ha visto o que ha dicho ver qué pasa volando el hombre pájaro o que se para en lo que nosotros pensamos es una toma de agua verdad y más adelante es una hay una toma de agua eso es eso es un canto arriba eso es un canto o sea guau se va a poner bueno esto acabamos de escuchar un canto así como que pero más de ópera más como si tuvieran el radio en un lugar bueno bienvenidos a los especiales sin miedo los que sea su primera vez en los especiales sin miedo lo van a disfrutar mucho porque aquí no hay groserías son muy correctos son muy respetuosos toda la gente no se burlan de comentarios está más padre está más padre aquí aparte traemos el estabilizador que les va a dejar ver un poquito más sin tanto brinco la pantalla ok vamos a empezar con esto miren esta fue la parte les voy a comentar rápido esta fue la parte donde pasó la sombra negra que les comenté la vez pasada en esta parte pasó la sombra negra así es que no sé si fue el hombre pájaro que después creo haber visto volar o haber escuchado más bien no lo vi yo lo escuché o un alma o un parásito o un demonio o un recolector o un descarnado no sé pero pues vamos a comenzar esta noche por este lugar que fue uno de los que más actividad tuvo buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ¿Vale, chao? Bienvenidos todos los que van entrando Pepe y Melvin, saludos hasta Irapuato Por ahí había Daniel también Toda la familia sin miedo Presente en este Super live Especial Del hombre pájaro ¿Por qué en este lugar? Pues porque increíblemente En este lugar Vimos algo que parece ser El hombre pájaro Nada más y nada menos Y todo apunta Toda la historia concuerda En que este es un punto central Aquí tenemos dos ríos Donde ha sido visto Donde atacó a la mujer Hacia acá tenemos dos ríos Lerma Lo tenemos también a ¿Quince minutos? No, unos Unos cinco minutos Lerma, donde también fue visto O sea que tenemos a dos ríos Donde atacó a la mujer Y le quiso quitar al niño Tenemos alerma acá atrás A cinco minutos Donde el policía dice Que su abuelita Lo veía Muy seguido ¿Se acuerdan del policía? Cuando estábamos en el En el mini documental Que estamos haciendo Por aquí es el paso También de este lugar Donde Higueras Higuerillas O Higueras Donde lo vieron por primera vez Como una hora Cuarenta minutos Entonces Es una zona La que comentábamos Que él vuela Aquí me da un poquito De miedo Porque no es un Uy ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Por allá va? Bueno ya vamos a empezar Ya vamos a empezar Nada más quería llegar Hasta este lugar Les voy a decir ¿Por qué? Porque yo estaba Parado aquí ¿Oíste eso? ¿Listo? No sé Pero yo vuela Oye Si es cierto Muy feo Huele a putrefacto Aquí Yo siento que Como que el aire De día para acá Ajá No pero mira Ya no No yo si sigo Oliendo todavía feo Aquí estaba parado Creo que fue Exactamente aquí Aquí estaba parado Más o menos Más o menos en este lugar Recuerdo que es por aquí O por aquí 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 estaba parado Cuando me pasó Cuando me pasó Cuando me pasó por este lugar Salió de aquellos A ver si puedo Salió de allá De allá arriba De allí Cruzó Hizo esto Uy ¿Uíste un grito? Sí Como E Ajá Sabes que hermano ¿Qué fue eso? Llegué un paso Huele horrible aquí Oye Pasos Traemos cuatro veladoras Nada más quiero ver Dónde las vamos a poner Yo creo que aquí Mira Estoy A diez metros De donde lo vi O lo escuché Yo creo que aquí ¿Aquí? Sí Apenas estamos empezando Todavía estamos preparándonos Porque trajimos cuatro Cuatro veladoras Ponla Ándale Sí Y una Más o menos a un metro A un metro Como en una cruz Nada Esto no es nada Paranormal Lo único que vamos a hacer Es poner un punto De referencia Por si este ser Viene volando Está hablando una mujer Escuché clarito una mujer Pero bueno Vamos a encenderlas Vamos a encenderlas Vamos a encenderlas Vamos a encenderlas Oye Oye güey Están hablándonos ¿Quién eres? ¿Quién está hablando güey? No quiere prenderla ¿No quiere prender? Oye? Sí Oye? Sí Oye? Sí Oye? Tengo miedo Tengo miedo De voltear arriba Tengo miedo 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 O están poniendo Saben que es amigos No creo que sea unas voces aquí Uy Ese si Se fue un grito no ¿Dónde? Para la grabadora ¿Cómo? Para la grabadora ¿La tienes allí? No, no me la dio mal Ahorita vemos si la ocupamos Pero ¿sabes qué? Oye un grito ahorita que ¿Está un carro? Sí Ahí está Ahí está atrás de eso Sí, ya lo vi ¿Otra vez güey? Mira, mira, mira Mira cómo se pone eso Fíjate que aquí Un poquito más adelante En la tumba Que de lo que pienso Que es Manuel Escuché algo parecido A lo que escuchamos ahorita Pero un poquito más bajo Fíjense que yo pensé Que era un camioncito Vendiendo algo Los gritos De esos que van vendiendo No sé Donas Pan Este Elotes Todo eso Eso es más o menos A lo que se me figuró Pero lo raro es que No se escucha más Aparte aquí Está bien lejos La carretera La otra O sea Yo pienso que él Debería de haber pasado Por aquí Si se escuchara Que viniera No sé Igual y si es el camioncito Pero el grito Ese no El grito ese Está muy raro Ok Vamos a quedarnos aquí tantito La idea es de prender esto Es estar vigilando Un ratito Acuérdense que esto Es en busca del hombre Pájaro Y no es Nada fácil Grabar la evidencia Que grabamos Nosotros hace unos días Ok Entonces Tenemos que estar alertas Para capturar Uy ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No pasó Bueno No es acá No es 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 Apagaron Todo Bueno Se apagaron Con el aire Todas las Se están apagando Con el aire Intenta prenderlas Una vez más Y no las Las guardamos Porque no No vamos a poder Yo quiero Quiero mostrarle Este ser Un punto Donde Se vea diferente A todo el panteón Porque en ningún panteón En ninguna parte De este panteón Hay cuatro veladoras Así Entonces yo lo quiero Poner de referencia Por si este ser Pasa Le llame un poquito La atención O él vea Que hay algo Diferente aquí Porque eso Eso es de lo que Yo estoy tratando De hacer No para invocar Almas Ni demonios Ni nada Únicamente quiero Como le hacían Nuestros antepasados ¿Se acuerdan? En Perú Bueno Todo donde estuvieron Los mayas Los aztecas Todas estas culturas Que ponían algo Para que los visitantes Del espacio Los reconocieran Y pudieran bajar En el momento Que quisieran Bueno Así estoy poniéndole A este ser Algo Que le llame la atención Y que sepa Que él puede bajar A este lugar Espero que no sea agresivo No lo tenía muy lejos La vez que pasó Yo sigo pensando Que fue él El que pasó No lo tenía muy lejos Y si me hubiera querido Agredir Lo hubiera hecho Probablemente agredió A la mujer Probable ¿Escuchaste el chiflido? Sí Te faltan dos Ojalá que se dejen Ahora sí Manuel Andas por aquí Manuel Manuel Mira Manuel Espero que también A ti te sirva esto Aquí te lo dejo Para que agarres Un poquito de luz Espero te sirva Manuel Ya que andas por aquí Que te gusta andar por aquí Espero que te sirva Ahora sí Vamos a alejarnos De este punto Porque obviamente Si lo queremos ver ¿Verdad? Pero no queremos Que baje exactamente Donde estamos nosotros Porque si baja Y es agresivo ¿Cuál? Si baja y es agresivo Puede atacarnos En cualquier momento Entonces nos vamos a alejar Un poquito del punto No se han apagado ¿Verdad? Ok Bueno Bueno Vamos a ponernos acá Este lado Un ratito Al punto Donde podamos ver Todavía Manuel Manuel Andas por aquí Fuiste Manuel Manuel ¿Eres tú Quien hace esos ruidos? Di algo Manuel 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 Humberto Humberto Villanueva ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermanito? Saludos Toda la Familia sin miedo Que anda Ahorita por aquellos lugares Si este es un estabilizador Casi no lo uso Pero Yo creo que ya Lo vamos a traer A todas las transmisiones Vamos a estar muy atentos Ahorita vamos a estar unos 5 minutos aquí Y después nos vamos a ir hasta el fondo Donde creemos Que toma agua Ok Acuérdense que les he dicho Que aquí baja A tomar agua Pero también Todo lo paranormal Que ustedes capten Por favor Es muy importante Porque aprovechamos Que estamos en un panteón O sea Que no se nos quite la idea De que no venimos Por algo paranormal Miren que bonita la luna Está hoy Oye Oye Estas Se le hablarán Como Él entenderá Que Que te imaginas Que entiende El hombre pájaro Yo pienso que Es como un animal Yo pienso que A lo mejor un chiflido Fíjate que tengo un amigo Que se llama Enrique Bautista Él tiene un cuervo Y tiene una Águila De Harris Él Cuando le quiere llamar Que la La pone a volar Él es Cetrero Oficial Cuando la pone a volar Él le chifla exactamente Y ya viene O sea Hace un chiflido Muy especial Así como que Pero así Como no muy No muy Exagerado Pero yo Yo creo que Estos Estos animales Si él tiene Algo de Ave Tiene que tener Muy desarrollada La vista Y muy desarrollado El oído Entonces Probablemente Si le chiflamos ¿Sabes chiflar fuerte? No Así fuerte Bueno Voy a hacer unos chiflidos Vamos a ver Si Si acaso Tenemos alguna respuesta Es muy buena hora Para intentar Un contacto Con este ser Para que no No se Si tienen audífonos Quítenselos Yo no chiflo muy fuerte Pero Igual a lo mejor Puede sonar fuerte Ok Ok Uy ¿Qué? Eso fue como... ¿Qué? A ver si lo hace de nuevo ¿Cambión va? Sí, camión Voy a chiflar otra vez ¿No puede ser un avión? A ver, ¿hacia dónde fue? Yo no paso, ¿sí? ¿Hacia dónde fue? Porque aquí pasan aviones Pero, este, no sé si haya sido un avión Depende de la distancia y la altura que lo vieron Acuérdense que nosotros podemos Estar en los lugares que frecuentan mucho estos ovnis De hecho Una de las hipótesis es que el hombre pájaro O sea una mutación humana, genética O que sea un Un alien Voy a chiflar otra vez Dicen que no era un avión Que se fue de izquierda Y luego a la derecha Ah, ok Si fue de izquierda a derecha Vamos a checarlo ahí en los minutos Pero ese sí Recuerden que el avión no puede regresar Los días Vamos a ver Vamos a caminar al fondo a ver si encontramos donde se supone que toma el agua Es acá atrás No manches, no manches ¿Qué pasó? Acabo de ver ese alguien por ahí Aguas porque puede ser un vivo Acuérdate que el otro día estaba un vivo adentro Solo vino, ponte a chambear Porque a lo mejor Uy, uy, uy Uy, uy Se oyó súper raro eso, eh. A ver, dale una buscada con la luz por si no es un vivo. Le seguimos sin pena. A ver, otra vez allá. Allá, allá de aquel lado. Más a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Allí está alguien parado, güey. Pero, ¿se ve la sombra grande? A ver, ¿somos nosotros? A ver, sí, ¿verdad? A ver, bájala otra vez. Muévete. No, no somos nosotros. La lista de frente. A ver. Puede ser una de las cruces que llegue hasta allá a la sombra, eh. Puede ser una de las cruces que llegue hasta allá a la sombra. Ahorita vamos a ver eso. Ese efecto. Tú que puedes voltear rápido. Hay que estar atento. Así entra alguien. Magda, ¿todo bien afuera, amor? Amor. Voy a chiflar otra vez. Acuérdense que estamos en busca del hombre pájaro. ¿Ok? ¡Chif, chif! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Se lo oí! ¡Uy! ¡Me espantó! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Escuché como que... Es que yo ya escuché... Ya escuché eso. Cuando vine, atrás de mí se escucha bien feo. Todas esas cosas... No son perros. Sí. Pero se escucha bien feo cuando... Cuando vas caminando y escuchas algo de... Atrás de ti tiene un panteón. ¿Ese es el panteón? Sí. Se me hace que ese es de una tumba, eh. A ver, vamos a ver. Porque no se mueve. Se me hace que es una veladora en una tumba. Voy a chiflar otra vez. ¡Uy! ¡Wow! ¡Oh! ¡No manches! ¿Sabes qué fue? ¿Qué? Ahí puso una horita que había lluvia de meteoritos Ajá Y son meteoritos ¿Son meteoritos? Sí, ya me acabo ahora con ellos Ay, qué así, se debe haber visto bien padre, no lo vi No, no, pasó así como si fue a tres años Se debe haber visto bien bonito Me asusté primero Sí Ya vi la cola ahí Mira, así es una veladora Está gigante este panteón, eh Ahora Déjame ver por dónde vamos a pasar No pises esta tumba Voy con las luces apagadas, todo Porque el celular nos da todavía un poquito de chance de ver Más 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 que hay vivos tener cuidado mira me iba a pasar por allí y no la había visto tómala está durita ¿qué la tomaste? no, la toqué nada ay, esa cosa me asustó no, es una toma vamos a ver si responde Manuel o alguien de ellos buenas noches buenas noches buenas noches te hablo a ti a ese ser o a esos seres que viven aquí la vez pasada tuve un contacto con uno de ustedes no sé si no sé si si quieran volver uy uy, cómo se movió eso esto se movió sin que se moviera lo demás eso esto de allí uy, me espantó uy, me espantó mucha cucaracha muérdete la lengua tantito muérdete la lengua uy habló alguien habló alguien habló échale luz échale luz a ver si está por aquí si es muerto o vivo si es muerto o vivo ok ¿sabes por qué voy viendo también el piso? ¿por qué? no no tanto porque me caiga o algo sino quiero ver si hay algún tipo de excremento diferente al que encuentro yo en todos los panteones que muchas veces es humano escuché una voz ¿de mujer? sí sí, yo también puede ser que se estén manifestando también muertitos, ¿eh? o recolectores que van de mover como un bote o algo aquí aquí cerca eso fue una mujer al ustedes morderse la lengua evitan un poquito el choque de eh pues sí, el choque de de susto, de impresión uy ¿qué es eso? ¿qué es eso? ay, me asustó ¿qué es eso verdad? sí, fue eso es que este lugar me siento bien bien este estresado porque mira, ¿cómo lo dejaron aquí, güey? ¿por qué hacen eso? déjame te paso para acá espérame tantito ¿cómo lo dejan ahí en la basura? mira, vamos a ponerlo aquí en este ahí está ahí se ve más bonito, mira porque está despintado y eso ya no lo quieren voy a volver a chiflar espero que podamos escuchar o ver algo esta noche sí, aunque no lo quiera sonjas sonjas nico sonjas sonjas seras habita Golpe ¿Dónde? ¿Dónde? Escucho un golpe yo ¿Se paró? Sí, se paró porque iba muy, muy, muy lento ¿Magda, están bien? ¿Están bien, amor? Vamos para adentro Pues en lo que llega este hombre pájaro Vamos a empezar a hacer relajo aquí, ¿no? Bueno, buenas noches a todos los que están aquí presentes A todos esos seres, almas, demonios, espectros Seres de bajo astral Sucubos Incubos Todo, todo, todo lo que está aquí presente Y que le gusta hacer el mal y el bien Depende de quiénes, de quiénes sean O que a lo mejor no te gusta hacer nada Simplemente no sabes que estás muerto Les voy a avisar a todos los que están aquí presentes En este lugar Están muertos, ¿eh? Así como lo están escuchando Están, todos ustedes están muertos Así es que los que no sabían Espero se acerquen Y me digan si recuerdan sus últimos momentos Así es que les voy a pedir a todo el ser Que esté aquí A todos los seres que están aquí Manifiéstense 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 Uy Uy, ¿se ve? Ah, no Ah, ah Pero en octavado O sea, voz de mujer Ah, ah Ok, vamos a poner la luz azul Es que no había puesto nada referente a los fantasmas Es porque Venimos buscando este pájaro Este ser Pero Va a ser ten Agarra este detector Sonó algo por ahí, ¿eh? Golpe o algo, sí Creo que no traigo la Shit La lámpara azul creo que no la traigo Creo que no traigo la lámpara azul Shit Ahorita voy por la lámpara azul Si saben que están muertos, ¿verdad? Bueno, el que no lo sabía Se lo estoy diciendo Tú 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 también Tú Todos ustedes Tú Están muertos Quizá nadie se los había dicho ¿Oíste? Sí Quizá nadie se los había dicho Ahora sí puedes enojarte O puedes hacer lo que quieras Estás muerto Y vine exclusivamente a decir Busca, 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 busca El de agua, el de agua, el de agua Acabo de escuchar como un champuzón Como, como Para allá Amigos, acabo de escuchar Como si se metieran al agua ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Bien clarito Algo Algo Busca, busca, busca Pileta, pileta Sí No tiene que estar lejos No lo escuché lejos Busca una pileta, hermano Uy Uy, güey Hay que buscar esa pileta A ver si todavía se está moviendo el agua O si todavía algo está ahí adentro ¿Dónde está esa pileta? ¿Dónde, dónde, dónde? No veo ninguna Se me hace que están del otro lado ¿Mane? ¿Se escuchó para acá? Sí Sí por aquí O sea, tiene que haber Una pileta O concentración de agua Aunque no sea una pileta Híjole, lo escuché bien clarito Híjole, lo escuché bien clarito A ver Sí Sí, mira Sirio Sí, tienen hasta una veladora ahí rota Bueno, se rompió cuando ya se quemó toda Está aquí, va aquí Está aquí, va aquí ¿Quién eres? ¿Quién eres? Se oye fuerte eso, eh ¿Qué es eso, espileta? Es pileta, güey Es pileta, es pileta No, esta no fue Esta no tiene nada Miren Está seca Esta no Esta no fue ¿Qué hay ahí en medio de la carreta? Dale Es una cruz No, esa no fue La que buscamos tiene agua Uy Me asustó Es una liebre Dije ¿Qué es eso? Es una liebre por la velocidad El tlacuache es mucho más lento Puede ser una rata Pero es muy chica para ser una rata Es una liebre Estoy seguro Híjole, no veo otra pileta, hermano Qué frustrante es no poder encontrar el sonido O el causante del sonido Mira, acá hay otra pileta Acá ¿Qué me vienes hablando a mí? Dime Aquí sigue, sigue oliendo fuego Ahí hay algo putrafacto Mira Esta es la más cercana que tenemos No sé si hay otra más cerca Pero Escuche exactamente Avientale una Avientale una piedra Y vamos a ver más o menos el sonido que hace Déjame ponerme acá a este lado El sonido que hace con una piedra chiquita Yo te digo Más o menos qué peso Déjame Espérame, déjame concentrarme primero No escuchar los sonidos de A ver No, ese ni se escucha Otra De más alto O sea, la avienta Mira Avientale este Uy, algo me agarró el pie Uy, me asusté Algo me agarró el pie ahí Algo me agarró el pie cuando jale A ver Avientale esta Mira Voy a hacerlo desde acá Fíjense Ahí está Algo así Algo así Se me hace que sí es esta la pileta Sí Quédate allí tantito Agarra una Otra piedra de las que están juntas Déjame hago para acá Cuéntame A ver Avientale hermano No Vente Todavía se escuchó más Fíjate Sí ¿Sabes qué? Si fue allí Lo que cayó Tiene que ser muy Muy grandote Para haberse escuchado Hasta acá Nosotros estábamos hasta acá Vamos a silbarle Ahí viene Oscar Se espanta Están diciendo que se vio una garra ¿En dónde? Es lo que estoy preguntando A ver ¿Dónde? 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 Marcada en la pileta A ver Vamos a ver Vamos a checar las marcas en la pileta Muchos están poniendo acá en la pileta Es que yo estoy seguro Ay güey Algo me pegó aquí ¿No hay nada? No Déjame apagar la luz Deja que pasen esos carros Si no pueden llamarle a la autoridad No le veo nada No le veo nada Por arriba Ay güey Que vez escochado Dicen que en el filo Ha de haber sido eso Miren Se los voy a mostrar más de cerca Escucha a alguien Por eso apague la Lampa A ver si lo veo Es que luego con la luz No lo puedo Han de haber visto esto Ustedes ¿Dónde estaba? Dicen que era una garra mojada En la que tiene agua No lo veo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sus dedos mira Cuando estaba pintado O como Que sera eso? Sucio? Si no A ver pon tu mano Se me hace que es mano de humano Esta raro eso Pero puede ser Que sea mano de humano Estoy casi un 70% seguro Que es de humano Voy a chiflar otra vez A ver checale hermano No se si Traigo la A lo mejor si traigo la lampara azul No se Checale adentro por favor Si Vientos Para ya apagar esta grande Y ahora si irnos En lo que Se digna el señor pájaro O la señora pájaro No se que sea En bajar Préstamelo Vamonos con la luz azul A buscar Vamos a buscar fantasmas Mientras Que les parece? Manuel 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 Agarra la lampara Bueno Agarra todo Ten Pero Déjame poner el spirit No Vamos a hablarle a Manuel A ver si lo alcanzamos A ver Manuel Uy Que fue eso? Que fue eso? Que fue? Ay como si hubiera Me ayudado Mira tu vas a agarrar esta Ahorita me vas a regresar La zona Nada más déjame Ponerme Que no me preparé Es que la verdad Yo vengo más decidido A encontrar el Ser Que Estamos buscando Pero bueno Ya estamos aquí Y todavía falta Lo más importante Escucho una mujer Como si hablara bajito No se si estoy loco Porque en este panteón La escuché también la vez pasada A ver alúmbreme aquí un momento También la escuché la vez pasada Y este Y se me hace bien raro Que la siga escuchando Como que habla muy bajito Como si no tuviera energía Entonces vamos ahorita A Decirle que hable a través Del spirit box Ok Alúmbreme un momento Déjame subirle Todo Ok Ahora si Vamos a sacar el spirit box Amigos Bueno Vamos a Hacerla de exploradores Paranormales Un ratito Estén pendientes Con sus capturas Por favor Porque Muy probablemente Acuérdense que ese día No estábamos tomándole Atención a eso Y de repente Apareció Así es que Quizás sea un ser Que no le gusta Que le hablen No sé No podría darle Otra explicación Alúmbreme aquí tantito Otra vez Por favor Ahí está Vamos a utilizar Por primera vez Esta noche El spirit box No recuerdo Donde es la tumba De A ver Dale una alumbrada Con la fuerte A ver si puedo Encontrar la tumba De Manuel Aquí está Creo que aquí está Creo que es por aquí Creo que es por aquí A ver A ver Checa los nombres Acá No No es aquí Bueno Vamos a intentarle aquí Porque si no Nos vamos a llevar Más tiempo En encontrarla Pero bueno Pero bueno Vamos a poner Por primera vez El spirit box Esta noche Si estás enojado Si estás enojada O enojada Si quieres que me vayas Agua Esta es una tumba Si quieres que me vaya También me lo vas a poder decir Ok Así es que vamos Con el spirit box En cinco Cuatro Tres Dos ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? No Te voy a volver A hacer la pregunta ¿Sabes quién soy? Esa es tu voz Háblame Pero háblame tú Háblame tú Háblame tú ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién quiere comunicarse con nosotros? Diga ¿Quién quiere comunicarse con nosotros? ¿Oíste? ¿Ven? Esa voz fue la que me dijo la vez pasada Ven aquí mismo, por aquí ¿A dónde voy? ¿A dónde? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Dime, mujer ¿Dónde estás, mujer? ¿Dónde estás, mujer? ¿Dónde estás, mujer? ¿Nos brother? ¿Dónde estás, mujer? Gracias por ver el video 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 Vamos a volver a poner el spirit Lástima Bueno Es que esa vez nada más lo vimos Uy 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 Otra vez el agua Ese es un champuzón en agua Estoy seguro Que es un champuzón en agua ¿Dónde está la pileta? Acá atrás No sé si la escucharon ustedes Escucha algo arriba Escucha algo arriba Escucha algo arriba A ver chécale si el agua no está moviéndose Si está moviéndose fuerte Yo aquí estoy a las vivas Sé porque acabo de escuchar algo en el En el cielo No No No, no fue en esa Entonces tiene que haber otra igual de grande Pero no sé dónde esté Tiene que haber otra igual a esa pero en otro lado Eso no es normal Ese Tiene que ser una persona O tiene que ser esa cosa que estamos buscando Porque qué se va a escuchar así Algo bien pesado Algo del peso de nosotros Así para que se escuche hasta acá Y quizá está más pesado que nosotros Nada más que no sé A ver chécale en Google A ver si Alcanzas a ver la otra pileta aquí del Del agua hermano ¿Tienes allí? Sí A ver si alcanzas a ver la otra pileta y la buscamos Porque a lo mejor se me hace que ahí está la clave Uy una B No Escuché Escuché No 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 Lo Escuché Estudiante Me Con Ccover Sibitu Lo Lo C дал Lo ¿No te cargas? Esa me la suelo ¿No te cargas? 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 ¿No? ¿No te cargas? 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 ¿No? ¿No te cargas? La Iglesia de Jesucristo Gracias por ver el video 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 Bájenle sus dispositivos y quítense los audífonos Viene Spirit Box ya Acuérdense que este aparato Los que no lo conozcan Es un aparato que Le da preferencia a las ondas que están cerca Así es que todo lo que escuchen Que no es normal de una estación Es algo que se trata de comunicar aquí Ok? Voy a caminar Voy a caminar Voy a caminar Y alguien que quiera conversar conmigo Me dice ven Aquí o párate Como ustedes quieran ¿Quién quiere hablar conmigo? ¿Quién quiere hablar conmigo? A ver háblales tú hermanito Buenas noches Yo sé que hay que comunicar con nosotros ¿Y alguien que está aquí presente con nosotros? Yo ¿Quién eres tú? ¿Qué te podemos ayudar? Sigo derecho Ay, acá está la otra pileta Qué chido, qué chido Oscar A ver, échale la luz fuerte A ver si está revuelta No, ah A ver si está revuelta Ayuda ¿En qué te podemos ayudar? Dinos ¿Sabes que estás muerta? No Estás muerta Estás muerta ¿Qué piensas acerca de eso? ¿No sabías que estabas muerta? Dime tu nombre Dime tu nombre Dime tu nombre Eso fue afuera ¿Escuchaste? Sí Igual Dime ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? ¿Tienes escalofrío? No, me salió en la pierna ¿Ven? ¿Ven? ¿A nosotros? ¿Ven? ¿Hacia acá? ¿Hacia dónde? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás? 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 en tu lugar. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cómo te llamas? Está por aquí cerca. A ver si la podemos contactar bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Estás enfrente? ¿Estás atrás? ¿Estás enfrente o estás atrás? ¿Estás cerquita de aquí? ¿Eh? ¿No va? ¿Hacia la puerta. Ajá. No, no, no. Pensé que era alguien parado. Te voy a dar una oportunidad para que te comuniques con nosotros. Porque no tengo mucho tiempo. Y te lo voy a decir. Te lo estoy diciendo sin estar prendido este aparato. Sé que estás aquí. Ya la vez pasada te escuché. Te lamentaste. No sé qué te haya pasado. De verdad. Lamento muchísimo lo que te pasó. Pero si no me hablas. No puedo ayudarte. Y voy a venir una tercera vez. Y una cuarta. Y tú jamás vas a hablarme. Y lo que yo necesito es que me hables, por favor. Ok. Si no sabías que estabas muerta, te lo estoy diciendo. Y tú como muerto te puedes comunicar con nosotros. Solo te pido, por favor, que lo primero que escuchemos, las primeras frases en este aparato sean tuyas, por favor. No nos queda mucho tiempo. No puedo quedarme toda la noche. ¿Pasos? Ok. Si eres tú, si está caminando hacia acá, eso me gusta mucho. Ok. Vamos a poner el Spirit Box. Y quiero que me digas tu nombre para saber con quién estoy tratando. Ok. Bien, Spirit Box. Amigos, en 5, 4, 3, 2. ¿Cómo te llamas? Omar. 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 Sí, la misma voz. Ya te leí, Magda. Ya te leí, Magda. Carmen ¿Eres Carmen? ¿Quién eres? ¿Dónde están las veladoras? ¿Dónde está la entrada? Ah no, están por allá ¿Dónde estás? Vamos a prenderte una veladora Y vamos a Esperar a que tomes luz de ella ¿Quieres luz? ¿Quieres luz? ¿Quieres luz? Esperame Vamos a la luz ¿No estaban aquí? Uy No manches ¿No estaban aquí? Espérame, esto ya se me hizo raro ¿Estamos mal nosotros? Ahí ya están, mira Sí, yo estaba seguro que estaban aquí Bueno, por aquí Vamos a prendérselas A ver si no hay mucho aire Y vamos a poner el Spirit Box Con las veladoras prendidas ¿Oyeron algo ustedes? Ya no les voy a decir lo que estoy escuchando A ver si lo pudieron captar ¿Estás esperando aquí? Sí Por favor hermano Escuché el champuzón otra vez No sé si lo alcanzaron a captar Acuérdense que mis comentarios No salen No corren hacia arriba Yo de vez en cuando los jalo Pero no los puedo ver No corren No sé qué está pasando Creo que estoy transmitiendo en vivo No corren los comentarios hacia arriba Como antes A mí ya se quedan Abajo todos Y ya tengo que estarlos subiendo Bueno les digo Ahorita acabo de escuchar otra vez El champuzón El champuzón de De agua Fuerte Mire Otra vez Aunque hubiera albercas aquí cerca Que no hay Nadie va a estar aventándose ahorita O sea Eso está súper raro Se me hace que sí es esa cosa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que es eso? ¿Qué más? El Espíritu Santo ¿Quieres luz? Dime si quieres luz Apaga todas las luces Vamos a volver a poner el Spirit Box amigos Híjole, esperen que no se apaguen Vamos a apurarnos, viene Spirit Box en 5, 4, 3, 2 Esta luz es para ti ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Cómo te llamas amiga? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Eres Carmen? ¿Qué fue eso? ¡Eso! ¡Omar! ¿Quién eres? ¿Eres Carmen? ¿Eres Carmen? ¿Estás aquí Manuel también? ¿Estás aquí Manuel? Cualquier ser que quiera Tomar energía Tomar luz de estas veladoras Puede hacerlo Cualquier ser de luz O alguien Que esté enterrado en este lugar Y que quiera luz Puede tomarla A ti también Tómala Todos vengan y tomen esta luz Vengan y tomen de esta luz Vengan y tomen de esta luz Tomen de esta luz Siento que nos está viendo alguien Pero no sé si Sea mi imaginación La sugestión Mira las velas otra vez por el aire ¿Alguien le sirvió esta luz? ¿Me lo puede decir? ¿Alguien le sirvió esta luz? ¿VaPC? ¿Qué e ‫Esteisine Gracias por ver el video 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 What's up? Gracias por ver el video 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 Ya nos vamos Ya nos vamos Algo que nos ¿Oiste? ¿Viste? Por aquí No me dejo No me dejo Si ponemos Muy especial ¿Ustedes Estamos sobre el video A ver? Ay, me dejo Me dejo Me dejo Y 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 me dejo Buscándolo Y me dejo 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 Yo creo Yo creo que Él estaba aquí Con nosotros En algunos momentos Escuché un ave Escuché también Un tipo de aleteo Muy lejos Pero lo que más Me sorprendió Que se echaran El champuzón ese O sea Ese clavado al agua Es muy raro Muy raro Y aquí no hay aves Tan grandes Que hagan ese Que puedan hacer Ese sonido Al caer al agua Ya lo probamos Ahí con un tabique De esos de Ah ¿Ventaste el bloque? Sí Ya vente un bloque Pesa como Un bloque Como cuatro kilos Pesa Sí Cuatro o cinco kilos Ha de pesar No se escuchó Ni siquiera Parecido Se escuchó Pero no se escuchó Tan fuerte Como el que escuchamos Así es que Muchísimas gracias A todos Voy a empezar A buscar En este live El día de mañana Voy a empezar A buscar Todo lo que hay De evidencia Que yo pienso Que nos estaba viendo Yo pienso Que nos estaba viendo Así es que Les agradezco Muchísimo Por haber estado En este especial Chequen el especial Ustedes Veanlo Disfrútenlo A lo mejor En vivo No pueden revisar Nada En vivo A lo mejor No pueden No es así Como que Muy En vivo Se pasan Muchas cosas Lo hemos Lo ha demostrado Miguel Cano Que decimos Eso no lo vi Eso no lo vi Eso no lo escuché Entonces Miguel Cano Si andas por ahí Está Miguel Cano Si andas por ahí Miguel Cano Te encargo Que nos ayudes Con esto Ahí me mandas Un inbox hermano Con Con la bill Con la cuenta Pero De verdad Te encargo mucho este Porque yo sé Que algo nos estaba viendo Les agradezco mucho Muchísimas gracias Liz Muchísimas gracias George Muchísimas gracias Mi amor Muchísimas gracias Oscar No creas que te iba a decir Este Carlos No Es que dije mi amor Y volteo a él Muchas gracias Oscar No no De que Omar Gracias por la invitación Vas a ver que Vamos 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 A encontrar algo Vamos a encontrar algo Muchas gracias a todos Nos vemos mañana Les tenemos una sorpresa El día de mañana Les tenemos una sorpresa Se la vamos a anunciar En la página Al rato En la madrugada Si no mañana temprano Se las anunciamos Cuídense mucho Gracias Y nos vamos ¿Quién quiere salir? Nos vemos Bye Ahí yo no salgo Bye Nos vemos mañana escal winning Y no salgo No salgo